Música Buenos días, Héctor Encuari Montoya de Rafa Dolinares y Zona Deportiva. Bienvenidos a una institución grande en Sudamérica como es Atlético Nacional, Viveros, que sea un segundo semestre espectacular como lo hiciste en Equidad. Asprilla, bienvenido. Año 2011 eras un jovencito lleno de sueños y estuviste en el verde y ya sabes que es ser campeón porque estuve en la planilla de ese 2011 con Sacho Escobar, campeón nacional. Viajaste, recorrido grande y por cosas del destino vuelves al nacional. Expectativas, ¿qué sientes? Y recuerdas a algunos jugadores que en la actualidad de pronto estén Caso Cardona, que estuvo con usted en el 2011. Bueno, ahí ya, muy buena pregunta. Creo que contento, estoy contento de estar aquí, de poder vivir esto. Creo que mis compañeros me han acogido de una manera increíble. Hay un grupo humano muy maravilloso. Entonces, en base a eso creo que el trabajo va a ser mejor para mí. Sí estuve en 2011. Como tú lo dices, de todo recuerdo a Edwin. No compartí mucho con ellos por ciertas cosas que pasaron, pero al irme creo que, como lo dije hace poco, he madurado mucho. Creo que como persona y como futbolista he crecido mucho. Ahora estoy aquí, en el equipo de mis amores. Todos los que me conocen saben cuál era mi deseo de estar aquí. En el momento que me llamaron no lo pensé dos veces. Creo que era una oportunidad increíble estar aquí de nuevo. Y ahora queda vivirlo. Queda vivirlo y dar el 100% de lo que es Dairon Asprilla. Bueno, buenos días a todos. Agradecido por esos deseos que me envías. Y bueno, sí, van a haber un vivero como el primer semestre con equidad. Ahora lo van a ver con muchas más ganas y con mucha más entrega y mucho más amor por hacer las cosas bien. Y bueno, a entregarlo todo cada partido como ya mucho me conoce. Saludos a Ciancabahía de la Casa Verdo Laga. Para Dairon, esta semana se le vio jugando de extremo derecho, izquierdo, delantero. ¿Cómo se sintió ahí? ¿Qué le ha dicho también el profe? Y por este lado, ¿qué responsabilidad conlleva tener la camisa de Nacional? En cuanto a mis posiciones, creo que, como te digo, en el crecimiento he aprendido a jugar en varias posiciones. En el equipo en el que estuve anteriormente, también me tocó jugar hasta de lateral. Entonces, me siento cómodo donde me toca aportar. Creo que después de estar jugando y saber tu rol en la cancha, ya todo se te hace más fácil. Cuéntenos desde esos inicios hasta la actualidad, para que la hinchada lo conozca mucho más a fondo, mucho más humano. Gracias. Bueno, primero que todo, hice el proceso formativo en América de Cali. Luego de América salgo para Venezuela. En América hice, llegué en 2013. Salgo ahí a los 20 años. Luego paso a Venezuela, que acarabó, que quedó goleador de la liga venezolana. Luego de esa liga paso al Cali. Bueno, desde el Cali tuve un paso ya que me compró los derechos el equipo de Bosnia, Sarajevo. De allí, con Sarajevo se negociaba un préstamo, por lo cual no estaba teniendo tantos minutos en Bosnia. Y bueno, accedimos al préstamo con equidad. Y ya con equidad, bueno, el primer semestre fue, creo que, el primer semestre de lo mejor que he podido jugar acá en Colombia. La verdad me sentí muy contento y, bueno, agradecido con ese club. Y bueno, de ahí se da la oportunidad nacional que se interesa en mí. No dudé en decirles que sí. Se estaba complicando un poco por la comunicación con el equipo de Bosnia, pero bueno, gracias a Dios se pudo dar la negociación. Todo salió de la mejor manera para yo llegar acá, a este gran club. Y bueno, a darlo todo, a darlo todo, que estoy muy contento. No, a la hora de debutar, que la gente me conozca para así seguir trabajando. Hola, buenos días. Alejandra Escobar de Canal 13, Superinchas. Kevin, Dayron, bienvenidos. Muchos éxitos. Kevin, para nadie es un secreto que ser un delantero de Atlético Nacional, aparte de ser un privilegio, es una gran responsabilidad. Ahora bien, ¿cómo se va a trabajar para sobrellevar esa presión y que las cosas salgan de la mejor manera? Hola, buenos días. Primero que todo, siento que haré lo que me pide el profe para hacer las cosas de la mejor manera en la cancha. No haré nada diferente de lo que él me diga, haré. Y bueno, lo que vengo también haciendo, que me gusta el gol, me gusta encarar mucho, me gusta, como te digo, me gusta mucho el gol. Y bueno, espero el domingo, si tengo la oportunidad de ir mediante, ratificarlo para que la gente me vaya conociendo un poco más de lo que es Kevin Viveros y va a ser aquí en Nacional. Muy bueno para Dayron. Se sabe que sus inicios fueron en Atlético Nacional. ¿Qué ha cambiado del Dayron de esa época a la época actual? No creo que en la época pasada era un niño. A veces daba pasos y no sabía cómo los iba a dar. Ahorita creo que estoy un poco más seguro de cada decisión, de cada paso que doy. Y siempre miro hacia adelante. Nunca agacho la cabeza, recuerdo mucho de dónde vengo y sé para dónde voy. Kevin, ¿cómo ve la competencia, la parte delantera? Mira, sabemos que en el presente año ha sido muy... Ha presentado muchas vicisitudes de este equipo para marcar gol. ¿Cómo lo ve con los compañeros? ¿Cómo es esa competencia, la vesana? Bueno, creo que desde que llegué me han acogido, la verdad, todo el cuerpo técnico, jugadores, la parte administrativa. Me han acogido muy bien. Y bueno, la competitividad ya es en la cancha, ¿no? La oportunidad que me dé el profe, aprovecharla de buena manera. Y bueno, ya él decidirá quién poner. Lo importante es que ahora me estoy trabajando al 100 y preparándome, como él me lo pidió, para cuando me presente la oportunidad, entregarlo todo. Buenos días para Kevin, para Daylon. Kevin, usted llega a Atlético Nacional, pero pasó por la equidad, dirigido por Alexis García. ¿Qué recomendaciones le ha hecho Alexis García, que hizo parte de Atlético Nacional? Y para Daylon Asprilla, hablando esa semana con Diego Chará, nos habló y nos hizo muy buenas referencias suyas en el fútbol de la MLS. ¿Qué le puede aportar usted, ya más maduro, a su Atlético Nacional? Hola, buenos días. Bueno, el profe Alexis, él dice que yo soy un hijo para él, y yo también lo considero como un padre, porque en seis meses me enseñó muchísimas cosas. Él me decía en la cancha cuando hacía algo mal, no hagas eso porque no te van a salir las cosas. Me decía, hagas esto y verás que vas a lograr lo que quieres. Me enseñó mucho enamorarme del gol, del arco. Yo creo que en equidad eso es lo que tuve, que cada acción la terminaba en gol o generaba mucho peligro porque el profe así me lo pedía. Y bueno, ahora al llegar acá a Atlético Nacional, me dice que no cambie lo que vengo haciendo, que siga con lo que hice en equidad y lo que me puedan aportar acá, también sumarlo allí para seguir creciendo como futbolista. Bueno, cuando me mencionas a Diego, creo que es una persona muy importante para mí en lo que fue mi estadía en Estados Unidos. Fue como un padre, fue mi capitán, y creo que me quedo con la madurez, la experiencia que adquirí. Creo que vengo con muchas ganas de trabajar, a entregar todo lo que soy, que poco a poco en cada partido o cada entrenamiento lo irán viendo. Kevin, Dayron, buenos días. Daniel Botero para López de Olaga. Kevin, hemos visto que la gente, no solamente la gente, sino también el grupo, te ha recibido muy bien. Por ahí vimos que te dicen el tren, contanos un poquito de eso, de dónde viene ese apodo. Y para Dayron, causó muchísima expectativa en la gente, la manera en la que desde Portland te despidieron. ¿Te ves de esa manera aquí en Atlético Nacional unos años siendo querido? ¿Cuál es ese sueño que tenés vos con Atlético Nacional? Hola, buenos días. Bueno, ese apodo me lo pusieron en Venezuela, en Carabobo. Creo que empecé allá la liga y la gente se enamoró de los goles que hacía cada partido. Y bueno, al realizar 21 goles en 30 partidos, creo que es una felicidad para mí. Y bueno, creo que la fecha 10, que llevaba en 10 partidos, llevaba como 12 goles. Creo que desde ahí la gente, cada vez que hacía goles, me decían el tren, el tren. Entonces, ese apodo es desde Venezuela. Y sí, acá me han recibido de verdad que de una manera maravillosa los compañeros, la hinchada, he tenido muchos mensajes apoyándome. Y bueno, espero todo ese apoyo y volvérselo en la cancha con goles, con alegría y con muchas victorias, que nos merecemos todo eso. De mi parte, llegué a Estados Unidos siendo uno más en el grupo. Como en todas partes, pues tú te tienes que adaptar a muchas cosas. Me adapté a lo que era el equipo, la ciudad, a mis compañeros. Y de la forma que me despiden, hasta yo me sorprendí. No porque no haya hecho las cosas bien, sino que no sabía que había hecho tanto. Que el reconocimiento, pues, que yo sorprendido por todo. Entonces, creo que vengo con toda esa carga, con las ganas de poder marcar una historia aquí. Creo que estuvimos en un evento de las leyendas y obviamente te motivas, te erizas de ver todo lo que se vive de parte de ellos. Ahora estamos nosotros viviendo o estando en un camino a lo que ellos vivieron. Y nada, vamos a darle a todas y esperamos que todo salga bien. Kevin, Blaine Naranjo. Bueno, primero Kevin, la alegría de llegar a Nacional. En el calendario están América y Millonarios. La ansiedad, lo que se genera desde el mismo presidente, Fermani, en algún momento nos decía no veo la hora de que sea el partido con América, no veo la hora de que sea el partido con Millos. Quedaron seguidos. Y para Dayron también, esa jugada de gol que termina pegando en el palo. Lo importante de los primeros partidos para ganarse el cariño de la gente, de pronto no llenarse de ansiedad, a ver si lo pueden enfocar un poquito en esos dos compromisos importantes que se vienen para el club. Bueno, hola, buenos días. Bueno, sí, la verdad se siente... Yo más que todo tengo como motivación. Motivación de ponerme esta camisa y salir a la cancha y darlo todo. Se sabe que el domingo es un lindo partido. Bueno, un equipo del cual ya le pude el primer semestre realizar un gol. Y bueno, con Millonarios se sabe que también en el Campín es un gran partido. Bueno, ya con los refuerzos que ellos tienen. Bueno, nosotros tenemos un gran grupo que hasta ahora lo estamos conformando. Y bueno, lo pudieron ver el primer partido, la victoria que obtuvimos. Y nada, esperando el domingo. La verdad, tengo mucha ansia para el domingo. Muy motivado para darlo todo. Y bueno, Dios mediante que ya le hice gol a ese equipo, Dios mediante pueda repetirlo o no otra vez. Yo creo que seguir intentando. La ansiedad queda a un lado. Creo que estamos centrados trabajando en todo lo que podemos nosotros aportar al equipo. Llegará un momento en lo que el balón pueda entrar y ya no parar. Pero muy contento de haber podido aportar mi granito de arena en el primer partido. Y esperando estar fuerte para lo que se viene. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.